Estén todos muy bien en esta coyuntura, se estén cuidando. Mucho gusto hoy les doy la bienvenida a la primera mesa redonda de Investment Insights, una charla donde estamos abordando perspectivas de qué está pasando en términos económicos del mercado, un poco qué podemos esperar y si existe alguna recomendación específica que podamos tener o aplicar respecto a nuestras inversiones o nuestras prácticas. Esta mesa la vamos a repetir o tratar de repetir y siempre tener mucha información de valor agregado y para eso esta ocasión nos acompaña Héctor Madero Rivero, que es el presidente del Consejo de Administración de Corporación Actinver, Julio Serrano, que es director ejecutivo de Capitales, y Enrique Cobarrubias, que es el chief economist del grupo Actinver, para abordar básicamente tres temas. El primero es un resumen muy rápido de la parte económica y mercados, lo que nos ha traído hasta este punto. Después, qué se espera en los mercados y en la economía para junio y julio. Y como último tema, pues qué esperamos con la reactivación de la actividad, los impactos o algunas oportunidades de inversión que hay y que se están presentando en esta coyuntura. Básicamente, este es el desarrollo de la ponencia o de la charla. Queremos que sea un tema bastante fluido y descontracturado para que haya participación y opiniones. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Todas sus preguntas háganlas en el foro y vamos a contestar algunas. De todos modos, todas se van a grabar y después les daremos respuesta a cada una de ellas. También se grabará la sesión y enviaremos el video a todos los participantes para que puedan ver si se están apenas integrando o se integran un poco después. Les agradezco nuevamente la participación. Bienvenidos a todos y gracias Héctor, Julio, Enrique. Y bueno, les dejo el primer tema, un poco que nos hablen de qué ha pasado y por qué estamos aquí en este escenario. Enrique, si quieres empezar. Sí, gracias. Hola a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó en el mes de mayo? Yo creo que primero hay que contestar qué cosa no pasó en el mes de mayo. Había habido varios intentos de muchas economías a nivel global por reabrir sus diferentes actividades y existía el miedo de un rebrote. En particular, la economía china tuvo un par de intentos. La primera consistió en simplemente observar cada municipio de ese país si la tasa de contagio estaba disminuyendo y si se veía una disminución, entonces abrir ese municipio. Esa estrategia, aunque sí funcionó de inicio cuando comenzaron a salir algunos cuantos contagios, meten el plan B y ese plan B consistió en que fueran las empresas las que le solicitaran al gobierno el permiso para abrir. ¿Cuáles fueron los sectores que naturalmente se abrieron? Pues el sector manufacturero. Es un sector que al mismo tiempo cumple las características de tener a sus trabajadores suficientemente separados, alrededor de cuatro metros cuadrados, pero también que cumple con las características de ser un sector que genera mucho valor agregado para la economía china. Tiene un componente además que es exportador y esta importación de divisas pues estabilizó los mercados financieros. Siguiendo este ejemplo chino, lo que vimos durante el mes de mayo fue que la economía americana en el sector manufacturero empujó muchísimo para que se abriera la economía. Después vimos que las economías europeas también han estado empujando mucho este sector manufacturero como la primera válvula de crecimiento que se puede abrir en estas economías avanzadas. ¿Qué vimos en el mes de mayo? Pues uno de los meses más importantes en la historia de los mercados financieros. Después de que vimos en el mes de abril el precio del petróleo tocar menos 36 dólares cada barril, para finales del mes de mayo ya estaba en más 36 dólares cada barril. En este mismo mes el peso mexicano, como muchos de los otros activos financieros a nivel global, pasó en nuestro caso de más 25 a 21 pesos por dólar. De la parte de métodos, pues Julio, tal vez nos puede contar un poquito más. En el tema de los mercados, déjenme hacerles un recuento muy rápido, el mercado llegó a su máximo histórico en Estados Unidos en febrero. Para marzo había caído prácticamente una tercera parte, pero lo relevante de esto es de que fue la caída más rápida en la historia de los mercados. En ninguna crisis la caída fue tan rápida como en esta ocasión. Y al cierre de los mercados, nada más para decirles hoy cómo vamos, hoy prácticamente el Nasdaq está a 1,5% abajo de su máximo histórico. ¿Por qué reaccionaron tan rápido así los mercados? Bueno, yo veo varios temas. En primer lugar, los bancos centrales en el mundo y por el otro lado el gobierno americano implementaron planes de apoyo a empresas que le dieron una gran liquidez al mercado y a las compañías. Otro tema muy importante que se dio a partir de finales de abril, principios de mayo, fue que varias compañías, muchas de ellas de mucho renombre, están en la carrera por encontrar una vacuna y la vacuna junto con el programa de reapertura de la economía que el mercado empezó a ver desde mayo hizo que este tuviera un repunte importante. En términos generales, pues el mercado dio las tres bolsas en promedio en mayo, dieron como 5% y lo que hicimos nosotros fue ya no contar y tomar en cuenta los sectores tradicionales de la economía. Nosotros inventamos una muestra, también se ha platicado en Estados Unidos, que se llama Stay at Home Economy Stocks, que es una mezcla de compañías que van de tecnología, de telecomunicaciones, de alimentos. Por ejemplo, Campbell's Soup subió mucho, que van de entretenimiento como Netflix. Y este segmento de compañías que nosotros le estamos llamando Stay at Home Economy Stocks, tuvieron un rendimiento tan solo en mayo de más del 7%. Es una recuperación muy rápida. Obviamente abril fue una recuperación mayor, tuvieron un rendimiento este sector de 15%. Otro sector que ya empezó a repuntar en mayo y por el tema de las vacunas fue el sector salud, que subió 6%. Y es lógico, pues con un Johnson & Johnson, con un AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford y junto con otras, Sanofi y otros laboratorios y farmacéuticas muy importantes. Pues esto ha traído un crecimiento, esto trajo un retorno importante. Y por último, otro de los sectores relevantes de la economía que salió al final ayudado y que ha tenido todavía trabajo en los mercados es el sector financiero. Hoy empresas como JP Morgan, empresas como Citi, como Goldman Sachs, empiezan a tener mucho sentido. En México cayó como 30% la bolsa, se ha recuperado como la mitad, hoy fue un gran día, luego de eso lo platicaremos. Pero también a la bolsa hay que medirla no solo en pesos, sino hay que verla también en términos de dólares. De lo que platicabas, Enrique, de temas de economía, bueno, tenemos que el día de mañana se va a dar otra vez los jobless claims, esto es las personas que aplican el seguro de desempleo, se estima, el mercado estima que sea como 1.8, ha venido bajando. Independientemente que se han venido reacomodando gente en el sector, todavía el nivel de desempleo este viernes puede llegar a 20% y es una cifra muy alta. Entonces, al final del día, acaba mayo y empezamos junio diciendo cuál es la gran pregunta que hay. Es la economía se está recuperando, no sabemos qué tan rápido. Luego les voy a contar, ahí tengo unos ejemplos de qué está pasando en Miami. Pero por otro lado, los mercados han reaccionado pues muy, muy positivamente. Entonces, yo creo que ese es para mí un gran elemento. Y finalmente, la relación China-Estados Unidos que se puede tensar a la larga, que yo lo veo muy benéfico para México y que se pueda convertir en un hub de manufactura. Eso es lo que yo veo en este entorno de mayo. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar por agradecerles a todos que nos acompañen. El objetivo de este foro es tratar de resumir de manera sencilla qué es lo que hemos visto y sobre todo qué podemos esperar en los siguientes semanas y meses. Ya oímos la explicación técnica, tanto del lado de Enrique como de Julio, pero yo les diría un punto de vista. Creo que el mes de mayo lo que vimos fue un crecimiento en cuanto a expectativas. Si nos vamos un poquito para atrás, marzo es el mes de shock, donde todo el mundo cae en la realidad. Abril es el mes del encierro y del acomodo para entender qué está pasando y se empiezan a vender expectativas. Por eso, como bien decía Julio, en marzo tenemos una caída abrupta de los mercados. En el caso de México vemos que el tipo de cambio se despega y llega a niveles superiores a los 25 pesos. Y de repente en abril empezamos a ver mayor tranquilidad y la gente a finales del mes y ya entrando en mayo empieza a hablar de expectativas de recuperación. Si nos acordamos, Europa empieza a hablar de ciertas reaperturas. En algunos lugares, en Estados Unidos también, ya se empiezan las reaperturas a partir de principios de mayo, de manera muy gradual. Y en México hemos seguido con esta tónica de que ya mero, ya mero, pero se ha venido pateando porque no se ha podido controlar el problema del brote de infección. Esto claramente ha afectado a los mercados. Y los mercados hay que entender que se mueven mucho por expectativas más que por realidades. Tienden a adelantarse, tienden a tratar de jugar con lo que va a pasar. Y después la realidad siempre nos trae aterrizajes donde se tienen que evaluar ya las diferentes métricas que nos llevan a los niveles de corrección. Creo que estamos viviendo eso. Creo que en el mes de mayo lo que vivimos fue mucho en base a expectativas de una reactivación de alguna posible solución al problema médico. Y creo que los mercados se han anticipado en ese sentido. No vimos que las bolsas americanas, europeas, han tenido una subida. Hemos visto que en el caso de las monedas, también a finales del mes ya empezó a haber un regreso hacia otras monedas buscando mayor riesgo por parte de los inversionistas. Esto es un efecto que también es bien importante. Mucha gente se preguntaba en las últimas semanas qué está pasando con el tipo de cambio, por qué el peso de haber estado arriba de 25, de repente está abajo de 22 y hoy llegó a operar abajo de 21.50. Y la realidad es que mucho ha sido en base a estas expectativas globales. Hoy todavía no nos hemos separado. Hay que considerar que México no está aislado de lo que está pasando de forma global, pero tenemos que empezarnos a adentrar también en la situación local. ¿Qué está pasando? Hemos entrado en un proceso de cierre de la economía. Se ha alargado más de lo que se esperaba. Si se acuerdan, cuando empezaron los cierres mediados de marzo, se hablaba de que la economía podía reactivarse en algún momento de principios mediados de mayo. Después se pateó a principios de junio y ahora se nos pateó otra vez hasta mediados de junio. Y entonces lo que ha venido es que estas expectativas no se han podido ir cumpliendo o la gente no les ha creído de tal manera que hemos visto que la bolsa ha tardado en reaccionar. Es más, lo decía ahorita Julio, la reacción de los últimos días es mucho más importante de lo que fue casi en todo el mes de mayo. En el mes de mayo la bolsa mexicana no presentó grandes apreciaciones. Y hemos visto que en estos últimos tres, cuatro días ha habido un movimiento más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente ya empezó ahora sí a creer en esta posible reapertura y reactivación de la economía. Pero hablemos en español, hablemos de manera sencilla y clara. Hoy hemos vivido algo increíble que nadie estaba preparado. Hay mucha incertidumbre. La gente está con muchas expectativas. Habrá que ver cuántas de estas expectativas se vuelven realidades. Con estos antecedentes, pues es muy interesante preguntarles qué podemos esperar este mes de junio, julio, a este corto plazo. ¿Qué ven o qué están esperando, qué están previendo en términos de mercado, en términos económicos? ¿Qué opinan? Pues tal vez puedo empezar yo primero de la parte económica. Llevamos un par de meses donde las grandes economías globales ya lograron disminuir la tasa de contagios derivados de COVID y poco a poquito han comenzado a reabrir sus economías. Pero algunos lo están haciendo a velocidades más rápidas que otros. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Trump está tomando el mayor riesgo político de las últimas décadas en ese país. Tiene elecciones en el mes de noviembre. Las encuestas dicen que él va a perder. Las encuestas claramente se equivocaron rotundamente hace cuatro años. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos números. Pero lo que sí queda muy claro es que Trump no lo va a tener sencillo en lo más mínimo en esta ocasión. Él está todos los días en la televisión. Todos los días Biden está escondido en su casa. Y a pesar de eso, tiene cinco puntos porcentuales, en diferencia Biden, a favor de Trump. La estrategia de Trump es apresurar la apertura de dos sectores que son cruciales para esa economía. Una, siguiendo el ejemplo chino, es reabrir el sector manufacturero. Los americanos estuvieron dispuestos a hacer lo que se tuvo que hacer en las últimas semanas, incluyendo firmar un tratado de libre comercio en México. Y dentro de esta incertidumbre, ignorar cualquier tipo de reglas de origen o de requisitos que se cumplían de producción dentro de Estados Unidos. Cualquier cosa se vale en este momento con tal de que se reabra el sector manufacturero en ese país. Y el otro sector que es crucial para Estados Unidos es el sector de la construcción, que, por cierto, es el único sector dentro del plan que prometió Trump hace cuatro años que ni siquiera ha comenzado. Si yo aquí en México pudiera escoger completamente a mi voluntad cuáles son los dos sectores que yo más quisiera que se vean en Estados Unidos, serían exactamente esos dos. Porque aquí en México el sector manufacturero depende completamente del ciclo económico que en conjunto América del Norte estamos fomentando. Y también porque el sector de la construcción allá en Estados Unidos es el mejor determinante de cómo van a estar las remesas hacia México. En esta carrera política que tiene... Enrique, déjame interrumpirte. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que en el proceso de reapertura, si hablamos de Estados Unidos, los gobernadores son los que están manejando los tiempos, no es el presidente. El presidente ha opinado, pero son los gobernadores. Y por eso vemos que diferentes estados llevan diferentes niveles de apertura. Entonces, podrá hacer mucho ruido el presidente, pero la realidad es que es más local lo que se ha venido haciendo. Texas abrió desde principios de mayo. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York apenas empieza a abrir ciertos comercios la próxima semana y de manera muy leve. Entonces, ahí todavía está muy dividida la situación en lo que es Estados Unidos. Si vamos a otros países, ha sido diferente. Ahí sí ha sido más una cuestión federal. Y vemos el caso de Alemania, el caso de Italia, el mismo caso de España, que siguen en estado de emergencia, pero han venido abriendo la economía de manera más genérica. Ah, pero eso es porque Trump ha logrado convencer completamente al mercado y a nosotros a través de los medios que eso es lo que está pasando. Pero Trump ha sido uno de los políticos más habilidosos. Lo que le dice al mercado es, si por mí es, yo por mí que se abra la economía. Todos regresen a trabajar. Pero le estoy dando el derecho a los gobernadores de vetar esta decisión. De esta manera, si todo sale bien es gracias a Trump. Y si todo sale mal es por culpa del gobernador local. ¿Qué opinas? Estos dos sectores, para mí, siguen siendo la apuesta de cómo se va a generar el crecimiento económico de México en los siguientes dos meses. ¿Los mexicanos le están creyendo esta estrategia o no? Sí. Hay poquitos datos económicos que se conocen en tiempo real. Es más, dado que los nuevos trabajadores del Inegi tienen que estar en sus casas y no están pudiendo salir a encuestar, la mejor manera de ver en tiempo real si la economía de México se está reactivando o no, es apoyándose en los datos que generosamente están publicando Apple y Google y TomTom y tantos proveedores de servicios de GPS. ¿Qué se ve? Que hay algunas regiones de México donde casi está de regreso a la normalidad. No del todo, pero como si fuera un fin de semana, así se siente hoy en día entre semana. Que son los estados de la frontera norte de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila. Los estados que están completamente escondidas las personas, pues es donde estamos muchos de los que trabajamos en corporativos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde no existe un sector manufacturero. Entonces, en resumen de la parte económica, ¿qué podemos esperar en los siguientes dos meses? Una reapertura paulatina en Estados Unidos que nos esté jalando paulatinamente a aquellos estados manufactureros de México. Gran parte de la evaluación de los mercados seguirá dependiendo de las inyecciones de liquidez que le dé tanto la tesorería como el Banco Central en Estados Unidos y aquellos estados en México que no están ligados a las manufacturas. Yo creo que podemos esperar todavía el resto del año bastante apachurada la economía. Ahora, para el mes de junio, ¿qué podemos esperar de los mercados? Hoy siguió, hoy siguieron subiendo, ahora en junio han seguido subiendo de manera importante los mercados. Y nosotros tenemos identificadas algunas variables. Para mí, la reapertura de la economía va a seguir siendo el primer punto clave. Por ejemplo, me decían Miami va muy rápido en las reaperturas, restaurantes están llenos en Miami, hay buen tráfico de gente, aunque la playa, aunque Miami Beach está cerrada. Por ejemplo, Fort Lauderdale, las playas de Fort Lauderdale se llenaron, centros comerciales están todavía semivacíos. Pero hemos visto que los jóvenes y preponderantemente también gente de 50 años hacia abajo son los que están saliendo y son los que están reactivando la economía. Entonces, ese es un punto relevante. Las vacunas, pues hay compañías, como ya lo comenté, de muy alta calidad que están trabajando en estas. El riesgo que yo podría ver es que haya un rebrote o, en su caso, de que el virus tuviera una mutación. Pero independientemente de cualquiera de estas dos cosas, yo veo tres cambios fundamentales en Estados Unidos y también en México. El primer cambio es que los laboratorios, que en enero y febrero no tenían ni idea de qué estaban o de cuál era el problema. Hoy van muy avanzados en las vacunas. Sí, desde mi punto de vista podría haber un atraso, pero ya van muy avanzados en las vacunas. Dos, ya lo vimos y ya se ha platicado, ya lo comentó tanto Héctor como Enrique. Los gobiernos, en un caso de un rebrote o de un lockdown adicional, los gobiernos impulsarían y darían más apoyos a las compañías, por un lado. Los bancos centrales también, desde mi punto de vista, con un segundo lockdown, muy posiblemente pudiéramos ver tasas de interés negativas nominales en los Estados Unidos. Y por último, y eso lo hemos visto nosotros con compañías mexicanas, lo hemos visto nosotros con compañías extranjeras. No solo tienen el plan A, tienen el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan Z. Entonces, yo veo un mercado de Estados Unidos que puede seguir subiendo. Hay que ser cautelosos, optimistas, pero que puede seguir subiendo. Hoy, al cierre de hoy, está prácticamente a nivel de veces utilidades de su evaluación en máximo histórico. Hacia abajo, ¿dónde lo podemos ver? Se dio un ajuste, tal vez, de unos 15% para llevarlo a un piso de 2.600. Y nada más para terminar, en la parte de Estados Unidos, dos cosas. La primera, todo lo que está pasando con lo de Minneapolis y las protestas callejeras, que mucha gente se ha asustado, nos fuimos a revisar qué pasó en los mercados en épocas muy complicadas. El asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, las marchas que hubo en los 60's de Vietnam, el cómo trataron también unos policías a Rodney King en Los Ángeles, allá en 1992. Y en ningún caso, el S&P ese año acabó abajo de como inició. ¿Por qué? Pues porque al final del día son las utilidades las que están buscando las compañías. Entonces, yo veo para Estados Unidos un mercado que se puede mover si no hay nada extraordinario entre los 3.000 y 3.200, 3.250 puntos. Si se complican las cosas, podríamos ver un piso en 2.600. Estudiamos la crisis de 2008 y de 2009. A diferencia de la crisis del 2000, de este año del 2020, que fue muy rápida la caída, ya empezó por ahí de septiembre, octubre, la caída fuerte. Acabó en marzo, pero empezó en marzo a subir, a subir, a subir, y se fue así hasta llegar a diciembre a un múltiplo de prácticamente 26 veces utilidades. Hoy, en 3.400 puntos, 3.500 puntos, estaríamos tocando exactamente el mismo múltiplo. Entonces, para mí, los mercados, si no hay una sorpresa mayor, deberían de moverse en este sentido. En el caso de México lo veo un poco distinto. Yo creo que, y ya lo hemos comentado, en el caso de México, lo que estamos viendo son inversionistas extranjeros y afuera subinvertidos. Hoy vemos que entraron algo al mercado, pero sí están subinvertidos en México, eso es un punto. Pero yo creo que todavía el 70, 80% de la evaluación de la bolsa tiene que ver con el extranjero. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Primero, tienen que ver si México jala, perdón, si la economía americana crece, la economía de México va a crecer el próximo año. Hoy, tanto en Estados Unidos como en México, ya todos los inversionistas, ya nos olvidamos del crecimiento de las utilidades del 2020. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la reapertura de las economías y el tema de China, más que el 50% de las utilidades de las empresas mexicanas se generan fuera del exterior, que se generan fuera de México, eso es el 80% desde mi punto de vista, como se estaba hablando la bolsa mexicana. En un momento dado, no sé exactamente cuándo va a venir esa separación y se empezarán a analizar otros temas. La subida del precio del petróleo de abril a mayo ayudó también a Pemex, ayudó a México. Resultados, las empresas no están siendo importantes allá, no están siendo importantes acá. Las utilidades del ESAMP cayeron como 15%, las utilidades mexicanas también tuvieron una caída importante, pero a esas les estamos dando muy poquito, un 3, 4% de ponderación. Y realmente yo creo que el otro punto que podría empezar a tener cierto peso es el T-MEC. Estamos dando como un 5% y elecciones presidenciales americanas, desde mi punto de vista, todavía está muy lejos para que haya una votación, aunque como breviario cultural, el mes pasado se hizo una encuesta entre los portafolio managers más importantes de los Estados Unidos. La realizó una de las revistas más prestigiadas en el mundo, que se llama Barrons. Y 75% de los portafolio managers piensan que les va a ir mejor a ellos con Trump que con Biden y dos terceras partes de los portafolio managers opinaron que les va a ir mejor con Trump que con Biden en la parte de la economía. Y eso es, como yo veo, los mercados ahorita todavía moviéndose mucho con expectativas, porque apenas estamos abriendo y finalmente más adelante podemos platicarlo. Pero, por ejemplo, en julio se abre Disney y abre sus parques en Florida. Entonces la gente va a estar a la expectativa de cómo va a estar reaccionando la gente a esto. Oye, Julio, ¿cómo le das estos dos aspectos tan encontrados que acabas de mencionar? Por un lado, dices que esperas que le llegue la tasa de desempleo en Estados Unidos al 20%. Dos de cada diez personas van a estar sin trabajo, preocupadas, sin ganas de gastar, sin ganas de invertir. No van a voltear a ver otra cosa más que cuidar sus recursos en vez de salir a consumir. Pero, por otro lado, una expectativa donde los mercados están evaluando la posibilidad de tener mayores ingresos, mayores actualidades. Y estas evaluaciones que estamos viendo en este momento que están alcanzando máximos otra vez, cercano a máximos históricos los precios. Prácticamente. Mira, y esa es la gran pregunta, exactamente como yo te comentaba, como yo les comentaba a todos. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo viene reaccionando la economía y cómo vienen reaccionando los mercados? Pero cuando tú tienes como portafolio manager y tienes una gran cantidad de recursos que invertir, los puedes enviar a varios activos. Los puedes mandar a los mercados y accionarios. Los puedes mandar a mercados accionarios de países desarrollados, de países emergentes. Puedes invertir en bonos gubernamentales, puedes invertir en bonos corporativos. Y aquí viene un ejemplo de todo lo que está pasando. Si vemos el número de ofertas públicas iniciales en el mundo, enero-mayo, el año pasado fueron 400 IPOs que se realizaron de enero a mayo. Ahora, ahora todo y el lockdown se realizaron de 350 ofertas públicas. Prácticamente es un número increíblemente grande tomando en consideración esto. Dos. En los últimos dos meses, las grandes compañías de Estados Unidos, entiéndase, Apple, Amazon y compañías similares, emitieron 600 mil millones de dólares de bonos de deuda, equivalentes al 60% de todo lo colocado el año pasado. Entonces, lo que está habiendo es un exceso de liquidez que tiene que canalizarse a algún lugar. Y si tú tienes mercados desarrollados con tasas en el mundo, hablo algunos con tasas negativas, otros con tasas prácticamente pegadas al cero. Si tú vas y ves, por ejemplo, los dividendos que están pagando algunas empresas, Exxon te paga 7% de dividendo, Apple te paga como el 1 o 2% de dividendo. Están siendo dividendos, pues, muy importantes. Entonces, a algún lugar se tienen que ir. Y la otra fue exactamente lo que pasó como lo que pasó en 2008 y 2009. El mundo quebró, el sistema bancario quebró. Los mercados dijeron esto se va a recuperar porque los mercados se te adelantan seis meses a un año. Pero estamos hablando de qué esperamos en junio, Julio. Yo ya hablé de eso. Ah, no, yo ya hablé de eso. Yo ya dije mi punto es 3 mil a 3 mil 200. Yo los veo muy centrados y en sus comentarios hablando mucho del mercado americano. Y México, bueno, el mercado mexicano. Y en ese sentido, por ejemplo, dijiste algo que si la economía americana crecía en el 2021, México iba a crecer. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hoy por hoy, ante el cierre de la economía mexicana de la mano de lo que ha pasado en otras partes del mundo, los mercados se han movido de la forma similar, pero creo que estamos muy cerca ya de empezarnos a separar. Porque hay muchas decisiones que o bien no se han tomado o se han tomado equivocadamente de manera local. Y creo que esto va a tener un impacto bien diferente. Hablan mucho ustedes de la economía americana, pero en la economía americana se ha inyectado una cantidad de liquidez, como bien lo decía, siete trillones de dólares. Es una locura. Hay exceso de dinero. Por eso vemos las valuaciones que si me preguntan, yo creo que el mercado está adelantadísimo. ¿Cuál es mi expectativa? Yo esperaría un ajuste de los mercados más pronto que tarde. Posiblemente durante el mes de junio no se vaya a dar porque siguen esas expectativas de reapertura. Y mientras vayan abriendo las industrias y se vaya logrando esa pequeña reactivación, las primeras noticias siempre son buenas. Cuando abrí un negocio y de repente ve llegar a los clientes que hacía dos o tres meses no veía, la primera reacción es muy positiva. Pero después de un tiempo es cuando se van a dar cuenta y van a empezar a hacer realmente los números. Es decir, oye, el número de clientes que me está llegando no es lo que llegaba antes. Y ahí es donde vamos a tener que adecuarnos a esas expectativas y bajarlas al nivel correcto. Mi experiencia me dice que hoy esas expectativas están muy adelantadas. Están pensando que ya se pasó el problema de la pandemia, que sí va a haber una solución a la cuestión de salud y que va a ser más rápido que tarde. Oye, con alguna razón esto no sucede. Creo que los mercados pueden presentar una sorpresa importante. Ya quitando todo el ruido político y de movimientos de los últimos días, etcétera, en la parte americana. Pero, por ejemplo, la economía china, que fue la primera que empezó a reabrir desde finales del mes de marzo. Datos a finales de la semana pasada nos decían que para el mes de abril lo que sucedió fue que primero vieron una recuperación rápida, pero que después se ha estancado mucho y que se ha quedado a niveles bajos. Y creo que es un ser similar en lo que vamos a ver en todo el mundo. Si a esto le sumamos que en el caso local de México no ha habido apoyo para las empresas y para los consumidores, creo que se va a sufrir y va a ser mucho más extenso el periodo de crisis económica que viene. Y es por eso que la bolsa mexicana no ha reaccionado. Vimos en mayo, vuelvo a lo mismo, en mayo la bolsa mexicana casi no se movió, cerró relativamente similar a como había cerrado el mes de abril. Sí hay un desinterés brutal, hay una desinversión bárbara por parte de los inversionistas, tanto extranjeros como institucionales locales. Y hay un miedo por el inversionista, persona física también, que ha buscado cubrir o migrar sus inversiones a mercados más desarrollados como el americano o los europeos. Pero lo que es un hecho es que muchas de estas empresas mexicanas, en el momento que empiece la recuperación, van a ver una recuperación mucho más lenta en otras economías donde hubo apoyos importantes. El dato que salía hace apenas unos días, que en el mes de abril 12 millones de personas dejaron de recibir un salario, es una brutalidad. No nos ha caído el 20 del tamaño o la magnitud que esto implica. Y lo peor tantito es, oye, y de esos 12 millones, ¿cuántos sí van a recuperar un salario? ¿Y a qué nivel de salario lo van a recuperar? Eso va a darles la capacidad de consumo. Es muy diferente de lo que está pasando en otras partes del mundo, lo que está pasando en México. Y a mí me preocupa eso de manera seria. Y creo que la separación de los mercados se va a dar antes de lo que estamos previendo. Entonces, yo mi expectativa es, junio seguimos con fiesta en el mercado americano. ¿Por qué? Porque las expectativas ahí siguen. Lo que hemos visto ya a principios de este mes es una carrera de locos. Como bien decías, Estados Unidos está en un problema hoy social de manifestaciones que hacía mucho tiempo no se veían, de gran preocupación. Muchas ciudades con estado de queda, que yo a mí no me había tocado ver que Nueva York tuviera estado de queda y que nadie pueda salir en las noches. Es algo bárbaro. Y aún así los mercados están de fiesta, ¿no? Hoy subieron más de 500 puntos. Ayer también fue un momento de soledad. Fíjate, Héctor, estamos hablando de lo mismo. Hoy el mercado americano cerró en 3.120, yo digo 3.200 máximo. O sea, es una cuestión tal vez de semántica, pero yo estoy diciendo, el mercado americano junio y julio no debe de pasar ya de los 3.200 puntos. Está en 3.120, le quedan 80 puntos. Yo sí creo que en el caso del mercado mexicano, como trae un rezago, en el corto plazo en junio podríamos ver una recuperación acelerada. No quiero decir que, otra vez, me preocupa el mediano plazo porque creo que la recuperación económica o la crisis en la que vamos a entrar puede ser de una profundidad mayor. Y eso creo que no está siendo considerado. Pero muchas de las empresas que están en la bolsa mexicana de valores no necesariamente dependen de lo que es la economía interna. También hay muchas que hay en exportaciones o dentro del mismo consumo, pues hay consumo que es necesario y hay consumo que es superfluo. Entonces, también hay que hacer un análisis importante donde yo veo grandes oportunidades. Creo que hoy una oportunidad importante también es el tipo de cambio. Creo que ver el peso operando a 21.60, 21.70, que fue más o menos el cierre el día de hoy, pues puede presentar una oportunidad interesante de compra porque sí creo que conforme lleguemos a los meses de agosto, septiembre y empecemos a vivir esa crisis y esa separación, el peso puede estar presionado. Sí, déjenme les hago una interrupción en este momento. Aprovechando que hay tantas personas conectadas en este call de todas las partes del país, haciendo todo tipo de actividades, ¿ustedes qué piensan? El peso hoy cerró en cercano a 21.50. ¿Qué ven más probable con las condiciones mexicanas en este momento? ¿Que el peso se vaya un peso 50 abajo, es decir, a 20, o que se vaya un peso 50 hacia arriba, a 23? Les voy a pedir que en lo que les digo, un comentario, si pueden escribir ahí en el chat, y Luis que está conectado, nada más escriban eso, 20 o 23, el número que más les gusta a ustedes para los siguientes tres meses. En lo que ustedes contestan eso, déjenme les digo algunas de las cosas importantes que han pasado en el mercado cambiario en este momento. Primero, se ha hablado de toda la inyección de liquidez que ha hecho la Reserva Federal. Ha logrado imprimir casi, bueno, poquito más de 7 trillones de dólares, de los cuales han sido 3.3 trillones, nada más en lo que va del año. 3.3 trillones, si lo dividimos entre los 330 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, quiere decir que a cada persona en Estados Unidos le dieron 10 mil dólares. Esos son, bueno, al día de hoy 210 mil pesos. Es lo que le dieron a cada persona en un cheque en este momento. Y vale a más de 60 años de ingresos de Pemex. O sea, la cantidad de liquidez que ha llegado al mercado en este momento ha sido tan importante que todos los mercados emergentes y desarrollados del resto del mundo estamos otra vez recordando uno de los principales lemas que no hay que olvidar como inversionista y es don't fight the Fed. Si la Fed, vemos a Powell que sale a los medios, apunta a la cama y le dice a todos nosotros, voy a imprimir tanto dinero durante tanto tiempo como sea posible hasta que la economía se recupere. Si no le hacemos caso a lo que nos está diciendo Powell, no vamos a entender la dinámica de los mercados. Voy a dejar ahorita que Luis conteste un poquito de cuáles han sido las principales respuestas. Más probable 20 o más probable el 23. Y una vez que digan eso, tal vez yo les puedo comentar un poquito de qué espero que haga Banco de México ante esta incertidumbre cambiada que yo creo que la mayoría están viendo. ¿Qué estás viendo, Luis? Con este conteo rápido, el 23 aparece más que otro número. Hay de repente algunos que sí pusieron 20, de repente 26. Y yo creo que esto es justamente lo que la gente está esperando también, escuchar de ustedes este debate y esta discusión tan... Yo creo que... De las oportunidades que se ven de inversión, de qué tienen que hacer con el dinero, de qué... Héctor decía, bueno, el mercado local tiene lo suyo, el mercado de Estados Unidos, Julio, tú mencionabas algún par de oportunidades, el tipo de cambio, tú lo mencionabas, Enrique, la tasa de interés, por ejemplo. ¿Cuáles son las expectativas, el impacto de esta reapertura y si hay oportunidades de inversión? ¿Qué es lo que un inversionista se le está recomendando? Antes, Enrique, ¿de qué pasa a hablar del tipo de las tasas de interés? Héctor ya lo comentó, ya lo comentamos, ya lo comenté yo también. La mitad de las utilidades de las empresas mexicanas se generan fuera de México. Entonces, hicimos un ejercicio recientemente y cinco a seis acciones son las que están moviendo entre el 80 y el 90 por ciento del nivel del IPC. Eso es. Ya no son hoy ni las 35 compañías que eran anteriormente y menos las 120. Son cinco a siete empresas como máximo que día a día mueven los mercados. Y muchas de estas, salvo hoy, por ejemplo, que subió Banorte o subió GAP, muchas de estas han sido compañías emex. que en días pasados tuve ingresos un incremento importante y algunas otras. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, yo coincido con Héctor, la bolsa mexicana puede tener un poquito más de este rally por ese componente que yo decía también que era de las utilidades generadas fuera de México. Enrique, adelante. Gracias. Perdón, yo veo este rally en las siguientes dos o tres semanas. Después, creo que que vamos a vivir una realidad y esta realidad la vamos a empezar a ver en el mes de julio. Una vez que empiecen a reportar primero los números que todo mundo ya sabe y estima que van a ser resultados fatídicos del segundo trimestre. Pero hay muchas compañías que nos van a empezar a dar una idea de cómo va su proceso de recuperación y esto va a ser lo que va a cambiar las expectativas para finales de julio y sobre todo en el mes de agosto donde podríamos ver que vinieran unos ajustes en los mercados. Como bien lo decías, Julio, oye, la subida de las bolsas hoy está considerando todo lo bueno, que mañana podríamos estar viendo una solución o una vacuna o una medicina que quitara el problema de la pandemia y que la economía pudiera reactivarse de manera rapidísima. Pero si si nos vamos más con la tesis de que yo soy optimista y creo que se va a encontrar una vacuna, pero creo que no va a estar antes de finales de este año o principios del año que entra. Entonces, tenemos que vivir todavía con esta nueva realidad que estamos aprendiendo a a domar, ¿no? El de estar guardados, utilizar este tipo de herramientas que antes si hubiéramos propuesto hace tres meses hacer una videoconferencia de estas con clientes, creo que no se hubiera conectado nadie y creo que son cosas que nos permiten empezar a cambiar nuestras maneras de actuar y que nos van a ser mucho más eficientes a la larga y que va a generar también cambios en los patrones de consumo y hay que hacer un análisis muy profundo de qué empresas se van a ver beneficiadas y cuáles no. Y yo finalmente en esta parte diría bolsa mexicana puede estar entre 36 mil y 39 mil hoy cerramos casi en 38 300 con eso te estoy diciendo estamos de acuerdo en que ya llegó posiblemente a donde tenía que llegar la bolsa también con este rally o tú crees que sube más de 39 Yo creo que durante el mes de junio en el proceso de apertura va a llegar 40 arriba de 40 creo que para finales del tercer trimestre va a estar abajo va a estar abajo ¿no? Adelantemos tan a futuro ahorita lo que estamos viendo es que siga hablando junio y julio Yo creo que es un momento de decirle a los clientes qué les estamos recomendando ¿cuáles son nuestras mejores ideas de inversión hacia adelante? En primer lugar déjenme comenzar yo mismo hablando de tasas y de tipo de cana Primero lo mismo que estamos viendo nosotros es lo que está viendo el Banco Central es el mejor administrador de riesgos que existe en nuestro país son cinco integrantes que hay en la junta de gobierno ya han comenzado a estar bastante divididos entre ellos y cada uno de ellos está viendo los riesgos de diferente manera obviamente hay algunos que están viendo un entorno inflacionario que está cayendo que hay oportunidades para que las tasas sigan recortándose y yo estoy de acuerdo con esa visión creo que las tasas van a seguir bajando una o dos decisiones más de Banco de México pero que la misma velocidad a la cual vimos recortes de 50 puntos va a ser en cada reunión es más en dos ocasiones incluso fuera de calendario me parece que ese momento ya quedó atrás y en este momento lo que vamos a estar viendo del Banco Central va a ser más cautela van a estar monitoreando de manera más cercana hacia dónde está evolucionando el tipo de cambio está evolucionando de manera más cercana la demanda por pesos mediante la reapertura esta demanda por pesos para poder gastar en inversión en reabrir las fábricas en comprar insumos entonces lo primero que hay que hacer es las tasas si van a estar bajando me parece que alrededor de 4.75% va a ser el final de este recorte tipo de cambio en mi opinión ya llegó el momento de tener apuestas direccionales toda la precesión que vimos del peso en este momento ya se dio cuando el peso estaba a 26 el equipo de economía les dijo que iba a llegar a 23 y cachito al cierre de año ahorita que está el tipo de cambio a 21.50 reafirmamos que pensamos que iba a llegar a 23 pesos y cachito hacia el cierre de año me parece que ahorita es un momento en el cual con el tipo de cambio que ya está más estable reserva de desarrollos globales nuevos en este momento podemos comenzar a pensar en apalancarnos en otros instrumentos de mayor riesgo como bolsa americana o como algunas de las empresas que Julio va a comentar si me puedes ayudar a verificar tu cámara creo que creo que se está desactivo si gracias Luis gracias Luis algo pasó gracias Luis si me escucharon bien eso si perfecto entonces pues esa es mi visión básicamente tanto de tasas como de tipo de cambio yo estoy de acuerdo en cuanto a tasas yo creo que Banco de México todavía le falta una o dos participaciones me preocupa un poquito la liquidez en el mercado porque por el lado de la tasa gubernamental que va en una tendencia a la baja no se ha visto reflejado en la tasa al sector corporativo ahí lo que estamos viendo es al revés como las expectativas que hay es de que vamos a entrar en una recesión importante los bancos están siendo muy cuidadosos y el mercado se ha cerrado y esto ha hecho que los se estén abriendo de una manera importante ahí creo que va a haber una oportunidad increíble de juego porque vamos a poder aprovechar tasas bien interesantes de corporativos que no van a tener problemas este en los siguientes meses y que van a salir bien y que podrían darnos un premio bien interesante yo yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que vamos a vivir en los siguientes dos o tres meses dentro del mercado aprovechar esta coyuntura donde se ha diferenciado hoy lo que es la liquidez hacia valor gubernamental de corporativo este habrá que hacer un análisis importante porque otra vez dependiendo del plazo del cierre de la economía podríamos pasar de empresas que tienen un problema de liquidez a un problema de solvencia y habrá que estar muy pendiente y haciendo un análisis muy a detalle para ver e identificar cuáles solo van a tener problemas de liquidez que podrán patear esto y salir sin un problema este claro a aquellas que puedan llegar a tener un problema de solvencia porque ahí va a ser un juego diferente y los riesgos se incrementan yo estoy de acuerdo yo creo que durante el mes de junio vamos a seguir viendo una moneda que va a estar fluctuando entre los 21.50 y 23 pesos este difícilmente la veo más abajo de eso va a estar más estable pero después tendrá a presionarse un poco más y más aún si empezamos a ver sorpresas o ajustes en los mercados globales o si viéramos una sorpresa en la parte política que no hay que descartar eso sobre todo en la parte de la elección americana y en cuanto al mercado accionario otra vez yo creo que el mercado americano ya empieza a mostrar signos de muy adelantado cuando vemos si hemos las subidas de los últimos días las acciones que han estado subiendo son aquellas que presentan los mayores riesgos por ejemplo una de las industrias que presentaban mayores alzas el día de hoy en la bolsa americana era la industria aérea todas las aerolíneas tuvieron grandes subidas y eso no quiere decir que ya la gente está pensando que mañana van a estar llenos los aviones sino que van a sufrir es una de las industrias que va a sufrir todavía mucho y hay grandes incertidumbres para poder decir que ya salieron del problema entonces eso lo que nos dice es que la gente está dispuesta a tomar más riesgos en estos momentos y cuando la gente toma más riesgos se vuelve más descuidada hay que tener cuidado en el caso México es al contrario vamos atrás creo que hay oportunidades creo que hay empresas que fueron muy cuestionadas que presentan oportunidades de largo plazo que entiendo que hoy tienen un problema de liquidez pero que no veo que vayan a tener un problema de solvencia y ahí yo podría mencionar al CEA por ejemplo creo que que está en un negocio noble donde rápidamente van a poder regresar al mercado a vender pues por el lado de los cafés Starbucks por el lado de las pizzas no han dejado de vender han tenido un par de meses muy importantes pero muchos de sus otros conceptos van a regresar de manera rápida no así como si tuviera conceptos los restaurantes más caros o más llamémosle no de comida rápida tendrán otros problemas y será diferente el regreso lo mismo que por ejemplo veo en otras industrias que han sido muy cuestionadas la industria de la hotelería hay una empresa que me gusta City Express si vemos el valor de la compañía hoy está operando con un descuento del valor de los activos del 70% es una locura si va a tardar tiempo a que regrese la gente a empezar a viajar y a ocupar sus hoteles estoy de acuerdo pero hay que entender que los hoteles que tienen estos señores son hoteles de viajero de ciudades medianas ciudades pequeñas donde realmente no tienen muchísima competencia donde también muchas de las tendencias que vamos a ver y que van a cambiar es estamos entrando en el verano la gente viene a su época de vacaciones si no consideramos los últimos dos meses como vacaciones y lo que se está viendo en otras partes del mundo es que la gente está viajando de manera local y está siendo más ahorrativa esto quiere decir que este tipo de conceptos y hoteles van a ver recuperar rápidamente alguna parte de su nivel de ocupación y esta compañía en específico ha logrado bajar los niveles de gasto de operación que con llegar a un 25% de ocupación de sus propiedades están en un nivel de break even entonces esto los pone en una situación de ventaja brutal y estás comprando activos a un descuento bárbaro si lo vemos esto a dos o tres años y como esas hay varias oportunidades yo creo que en el mercado local en México que deberíamos estar tratando de aprovechar sin estar en un estado de frenesí si fíjate que comentando el tema de HCT a mí me gusta también mucho la acción como lo comentabas está al 70% del valor de activos pero eso que quiere decir eso lo que quiere decir es que si hoy yo compro una acción de HCT estoy comprando el cuarto al 75% de descuento de lo que cuesta construir un cuarto eso es eso pocas veces en el mundo se pueden encontrar oportunidades de esa natura les hicimos un análisis con HCT le dijimos HCT hoy estás a un nivel de operación muy bajo tienes unos cuantos hoteles abiertos creo que está el 17-18% de operación ¿qué pasa si cierras toda tu operación? ¿cuánto tiempo dura si el lockdown tuviera que prolongarse? duran 18 meses con todo cerrado ¿por qué? porque es una empresa sana es hasta 2022 2023 que tienen que pagar y para mí la clave del éxito que va a tener HCT es que el 75% de los hoteles operados en la industria que está HCT son hoteles familiares y esos hoteles familiares no tienen la capacidad no tienen la economía escala no tienen el management no tienen los sistemas entonces esa es una que me gusta mucho otra que me gusta mucho que es mexicana que está en el negocio de logística es TRACCION TRACCION se dedica al e-commerce y se dedica al transporte personal el otro día hablaba yo con la alta dirección de TRACCION y le decía oye me preocupa que las escuelas estén cerradas entonces parte de tu negocio que era transportar a estudiantes ya no lo tengas y me dijo Julio estoy saturado porque ahora por ejemplo las compañías y compañías como Walmart en vez de rentarme un camión me rentan tres cuatro camiones por el social distancing para llevar a la gente a trabajar entonces es una empresa también que está regalada está a la mitad de precio valor en libros el e-commerce los va a mejorar y otra que me gusta es el real estate yo creo que ya lo comentábamos ahorita hoy en estos días hoy tuvo una subida muy importante FUNO pero ya lo comentábamos hace un momento este ciclo de bajas tasas de interés nos va a ayudar hoy si uno compra FUNO tienen más de 600 activos comerciales de todo tipo naves industriales tienen oficinas tienen centros comerciales uno los está van a sufrir Julio van a sufrir porque muchos de sus clientes no están teniendo negocio les van a dejar de pagar rentas entonces hay que asumir que van a perder cuando menos el 30% lo que me gusta es que pierdes el 30 pero estás al 50% del valor de los activos entonces si hiciéramos una suma sencilla el descuento de los activos la acción está mucho más castigada de lo que debería de estar y tienen 16 mil millones de pesos en caja que los va a ayudar a pasar esta transición y eso es algo que a mí me gusta otra empresa que me gusta que se va a ver beneficiada por TEMEC es el caso de Grupo México y en el caso de Grupo México hay que entender que se puede tardar un poco más de tiempo la recuperación del cobre Grupo México tiene dos negocios preponderantemente aunque tiene uno de infraestructura que es minería y el ferrocarril y ahora que empiece el TEMEC la manera más eficiente de transportar a gran escala mercancías a gran escala en este bloque comercial y hacia allá vamos porque China va a dejar de ser importante es el ferrocarril es una empresa que está bien capitalizada que tiene que está el precio del cobre 20% por abajo de su promedio histórico está a la mitad de precio del máximo histórico de los últimos 12 años entonces esa es otra otra de las opciones que me gusta y finalmente hay una quinta que me gusta mucho es una empresa bueno Grupo México genera el 90% de los ingresos en dólares que coincidentemente en semanas recientes y con el peso a 22 y ahora con el peso en el rango de los 21 estamos teniendo muchas órdenes de compañías que están linkeadas al dólar y eso también hay que tomarlo en consideración partiendo del tipo de cambio como está al día de hoy y finalmente la otra que me gusta es una compañía que han dado la vuelta es una empresa que está en el sector de infraestructura está en el sector de telecomunicaciones y está en el sector de agricultura es Orbia que son soluciones de agua y que son soluciones de y que son soluciones de agua y que tiene un negocio de de PVC que hace plástico tubos de plástico de PVC que van a muchas industrias es una empresa también bien capitalizada su deuda es bastante razonable o sea de nivel bajo y el 85% de sus ingresos los genera en dólares es una empresa global también hay otras que también me gustan en México pero estas cinco son las que yo si alguien hoy me dijera en qué invirtirías en qué acciones yo diría estas son las cinco que más me gustan gracias 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 la opinión de todos vamos a mandarles esto que está diciendo Julio por escrito la información de estas emisoras ha sido bien dinámica la charla hay muchísimas preguntas me gustaría abrir algún par de preguntas para aprovechar también y no usar el tiempo y me parece una pregunta muy buena de Santiago que consume un poco la inquietud ya preguntaron hay otras preguntas del tipo de cambio de la expectativa del tipo de cambio del mercado de Estados Unidos muchas otras preguntas que se han respondido o se han tomado estos temas esta pregunta me parece que es muy buena para abrir la sesión de preguntas y respuestas es redondamente en este momento yo como inversionista es buena entrada al mercado accionario mexicano como el flight to quality o cash is king me gustaría que me contestaran Ernesto si quieren yo empiezo yo creo que el cash puede ser muy costoso tenerlo el día de hoy sobre todo cuando hay estas oportunidades de retornos no de muy largo plazo tan interesantes y aquí hay que hacer la diferencia otra vez si el cash está en dólares pues la tasa que vas a recibir es cero y es por eso que estamos viendo que tanto dinero está fluyendo hacia activos reales o activos de inversión por el exceso de liquidez que hay y por el retorno tan pequeño en el caso de México tenemos la ventaja de que hoy se sigue pagando un premio pero como ya se dijo la tasa ha venido a la baja y esperamos que todavía va a continuar esta tendencia impulsada por Banco de México entonces yo creo que una oportunidad como lo decía hace unos momentos es aprovechar el nivel de tasa en corporativos de gran calidad que nos van a pagar un premio y que esto nos va a dar un colchón contra esta baja que es bien importante pero también creo que para aquellos clientes más aventureros el poder participar en el mercado de valores en empresas de calidad que hemos platicado y que se les va a mandar la lista podrían obtener rendimientos muy importantes en un corto plazo lo que hemos visto por ejemplo lo que es como empezamos la plática la caída que se vio en el mes de marzo y el rebote que hemos tenido en una economía como la americana donde la tasa es cero pues has obtenido más del 30% en muchos nombres o papeles de retorno en mes y medio es una locura de rendimiento sobre todo cuando lo consideras contra tu tasa cero de riesgo que es cero y creo que en México estamos muy retratados en ese sentido entonces yo esperaría otra vez Julio dijo 39 mil máximo yo digo que vamos a tocar los 40 41 antes de tomar un descanso o regreso y creo que hay nombres que hay que aprovechar como algunos de los que mencionábamos hace unos momentos creo que ni todo ni nada creo que también el cuidar mucho el cash nos puede llevar a perder grandes oportunidades de inversión los grandes retornos son cuando existe miedo en la calle y hoy existe miedo y siguiendo sobre ese tema por ejemplo como ejemplo Funo que está prácticamente a mitad del valor de lo que cuestan los edificios hoy paga un dividendo de 8% entonces contra la tasa hoy que está de 5 y medio la tasa de referencia de Banco de México y que para fin de año posiblemente esté en 5 o en 4.75 entonces si hay ciertas acciones que uno puede tener como dice Héctor hoy el nombre del juego también es tener una muy buena diversificación en los activos que nosotros en Actimber les podemos ofrecer ya sea de forma directa activos nacionales activos internacionales o a través de nuestros fondos hay otra pregunta que quiero poner en continuación a esto hablamos o hablaron mercado mexicano mercado estadounidense mercado europeo mercado asiático ¿qué opinan? Tal vez yo pueda empezar un poco hablando de eso Europa tiene una dinámica que es completamente distinta a la de Estados Unidos y no hay que ver lo que está sucediendo con nuestros vecinos en lo que va a suceder en Europa en Estados Unidos por ejemplo el mercado laboral es tan flexible que la estrategia que ha seguido el gobierno en este momento es permitir que las empresas si tienen que despedir trabajadores lo hagan y desde el desempleo apoyar a estos trabajadores en Europa no en Europa es un poquito como es aquí en México que es bastante difícil despedir un trabajador y eso hace que en primer lugar sea bastante complicado contratarlo en primer lugar entonces a diferencia de Estados Unidos en Europa todo el esfuerzo está enfocado a darle el dinero directamente a las empresas y con ese dinero no se vaya a despedir a los trabajadores los europeos no están en la mejor situación fiscal del mundo y además tienen un riesgo que ya se nos olvidó pero que a principios de año antes de que llegara la pandemia estamos muy preocupados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las implicaciones comerciales que esto podría tener no estoy del todo convencido que Europa sea en este momento la mejor de las estrategias de inversión Asia es una historia completamente distinta lo que hemos visto en Asia ha sido sí que ha habido mucha incertidumbre sobre todo entre China y Hong Kong pero son los únicos lugares del mundo que van a estar creciendo de manera sostenida inclusive en este año de contracción económica de hecho lo poquito que va a crecer va a ser China pegado al 1% India otro tanto y el resto del mundo en realidad colapsando hay un bono demográfico hay una transición que es muy clara de un sector industrial de bajo valor a sectores industriales de alto valor junto con un sector servicios que está creciendo de una manera muy importante yo volvería a ver a China al Renminbi yo volvería a ver a Hong Kong al índice Hang Seng y volvería a ver a gran parte de los países del sureste asiático como los principales fuentes de crecimiento hacia adelante a mí me preocupa el caso de Asia porque creo que lo que estamos empezando a vivir en el mundo o se ha venido acelerando a través de los últimos meses es un movimiento de desglobalización sobre todo en este enfrentamiento que empieza por el lado comercial y esperemos que ahí quede entre lo que son las dos grandes potencias Estados Unidos y China creo que todavía no vemos el final de este juego creo que vamos a empezar a ver un mundo mucho más cerrado donde se van a crear ciertos bloques como bien decía Enrique hace rato el pleito entre los americanos y los chinos viene a beneficiar a los mexicanos si sabemos aprovechar la oportunidad porque si no la aprovechamos lo que va a pasar es que los americanos van a regresar sus fábricas a Estados Unidos los tenemos que acelerar aquí nuestro proceso de toma de decisiones y de incentivos a la inversión cosa que no se ha hecho pero otra vez regresando en el mercado asiático creo que hoy todavía no está evaluado completamente el problema y el enfrentamiento que viene y sobre todo entrando en un proceso político que va a ser a partir de ya hasta las elecciones creo que ese enfrentamiento va a crecer y creo que puede poner presión en los mercados asiáticos estoy de acuerdo con Enrique en el caso de Europa aun cuando la semana pasada se tomó por primera vez una decisión ahí en el grupo principal de apoyar a los países más débiles ahora tienen procesos muy complejos lo tienen que aprobar 27 estados diferentes para que esto pueda funcionar con que empiecen a encontrar un poco de oposición esto se cae esta unión está demostrando ser muy compleja a la hora de operar y tomar decisiones ágiles en un mercado que necesita decisiones ágiles y creo que eso los va a hacer rezagarse por un buen tiempo no quiere decir que no haya grandes empresas que están operando a grandes descuentos y que ya son globales pero creo que hay que concentrarse en esas empresas si fuera uno a buscar una inversión en ese sector o en esa parte del mundo si yo puedo decir recto rápido a principio de año en alguno de los días Actimber me acuerdo que tú hablabas mucho con los clientes del descontento social que estaba apareciendo en todo el mundo en Chile por ejemplo ya se nos olvidó pero la gente estaba en las calles como ahorita están en Estados Unidos habíamos visto en el Medio Oriente asesinatos políticos aquel general iraní en Irak ataques a vas militares en Estados Unidos y parecía como un año de que los cisnes negros iban a aparecer en todo el mundo ahorita con esta pandemia que está llegando ¿qué te preocupa? ¿dónde estás viendo algún riesgo geopolítico mayor que pudiera junto con la pandemia o sin la pandemia incluso incrementarse? yo sigo pensando que estamos viviendo en un mundo donde la sociedad en su conjunto está molesta ¿no? y lo hemos visto a través de la forma como han votado en las diferentes regiones del mundo lo que está pasando esta semana en Estados Unidos es bien significativo estos movimientos sociales en contra de la autoridad en contra de la ley de la policía que tiene su razón de ser pero que va más allá y cuando vemos que este movimiento que es muy local empieza a tener repercusiones en otras partes del mundo lo que te dice es que hay un descontento generalizado de una parte muy importante de la sociedad que se siente que se quedó atrás en el proceso de desarrollo y creo que que va a tomar tiempo el ir pudiendo encontrar las fórmulas adecuadas para llegar a una solución que calme y que satisfaga una proporción mayor de la gente me preocupa que veo que los procesos de corto plazo el proceso político americano lo único que va a lograr es que en la medida que el presidente actual Trump se vea este rezagado creo que su agresividad puede incrementarse y puede empezar a tomar decisiones que pongan en peligro la estabilidad global este yo sí creo que los el impacto de los movimientos sociales de estos últimos días claramente lo va a afectar claramente está teniendo un efecto en lo que piensa la sociedad de él pero eso lo puede radicalizar y es peligrosísimo eso porque no hay que perder de vista que tiene todavía el poder absoluto en la nación más poderosa del mundo me preocupa también que los chinos le pierdan el respeto o se cansen y lo han estado retando poco a poco y si notan un signo de debilidad por parte del estado americano los chinos podrían también incrementar el nivel de juego este que han venido manteniendo hasta el día de hoy yo creo que esa es la situación que más tenemos que estar viendo medio oriente la verdad es que irán este es un ladra mucho y hace mucho ruido pero pero para los americanos hoy no es un una cuestión tan importante cada 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 vez que hay un evento masivo un evento importante en el mundo suceden cosas en los siguientes años lo vimos la crisis europea de 2010 2011 2012 lo que generó un crecimiento muy importante en el índice de populismo y en la composición de los parlamentos o las cámaras en Europa entonces hoy hay un populismo muy exacerbado en el mundo no sé hacia dónde nos vaya a llevar esto pero por por todos lados hay populismo y esto va a tener consecuencias a mí en lo personal yo invertiría tal vez en algunas acciones europeas ya de por sí como comentaba hace un momento Enrique que la economía europea no estaba bien con esto que está pasando y la caída de sus bolsas yo creo que se van a tardar mucho más tiempo en recuperarse y si uno ve por ejemplo las opiniones de una Christine Lagarde la veo mucho más preocupada porque la situación realmente aunque ahora ella está al frente de otra que ella está al frente de este organismo la veo muy preocupada a Christine Lagarde con la situación europea entonces yo hoy no entraba tanto al mercado en junio y julio yo no entraba tanto al mercado europeo el rendimiento de las bolsas si uno ve la bolsa alemana si uno ve la bolsa inglesa si uno ve otras bolsas allá se cayeron pero no se han recuperado en la medida que se ha recuperado la bolsa americana porque ha habido también un flight to quality a estas empresas de alta tecnología entonces no me gusta en el caso china estamos empezando estamos en un inicio de una guerra fría que si puede tener al final del día un peligro de que se rompan las cadenas de suministro si Trump no lo sabe manejar y como dice Héctor si se siente acorralado y empieza a tomar decisiones más duras yo creo que ahí puede haber un problema a la larga puede beneficiar a México pero de corto plazo que se rompan las cadenas de suministro y que entremos en una guerra fría entre Estados Unidos y China es un tema que si es de preocupación Estados Unidos si hay una enorme conciencia hacia hacia el fin de la globalización ya sea al nacionalismo o hacia la integración de bloques porque lo que no puede ser es que un enorme porcentaje no sé un 90 95% de las medicinas que consumen los americanos se hagan en China y eso ya no va a suceder pero el sacar las plantas de China y pasarlas a otro lugar y ojalá hacia México va a costar y va a costar trabajo y va a haber tensiones pues es muy muy interesante hay muchísimas preguntas participaciones muchísimas tuvimos más de 1200 personas que estuvieron participando a todas les vamos a mandar el video de esto muchas preguntaron el nombre de las emisoras que se mencionaron se las mandamos por escrito también el análisis de Julio el análisis de Covarrubias los comentarios en general y las preguntas se van a tratar de contestar todas y pues ya no quiero abusar del tiempo les agradezco muchísimo tanto a los participantes Héctor Enrique Julio como a todos los que se conectaron para escuchar creo que simplemente se abrió la inquietud más creo que hay muchísimas preguntas a responder todavía y bueno los invitaremos a la siguiente mesa de Investment Insights de esta charla a debate que creo que es muy enriquecedora y nos hace pensar a todos cuáles son las mejores decisiones a tomar pues muchas gracias Héctor gracias Enrique Julio gracias a todos y les mandamos la información de este gracias gracias a todos y les mandamos